Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Miércoles de podcast, como todos los miércoles en esta edición, episodio número 18. Saludos a los que nos están escuchando a través de Spotify, saludos a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube de La Esquina. Ustedes lo conocen, saben quién es y siempre es un gusto poder platicar con él. Tenemos muchísimos años de conocernos y siempre son pláticas de las que se disfrutan, de las que son sabrosas. Así que hoy espero que al igual que yo puedan disfrutar de este tiempo que vamos a pasar con un consagrado de la lucha libre mexicana que ha representado Monclova a través del mundo. Don Remo Banda, El Volador, Super Parca, como lo quieran llamar. Qué gusto poder saludar y obviamente estar en estas plataformas digitales ahora. Pues muy buenas tardes. Aquí estamos para lo que me gusten preguntarme acerca de mi carrera, acerca, pues se supone que de mi carrera, no de mi vida. Don Remo Banda, proveniente de donde dicen que son las mejores tortillas de harina de todo México. ¿Por qué dicen que Monclova son las mejores tortillas de harina? Por eso dice mucha gente. Por eso dice mucha gente, pero creo que las mejores tortillas están en la lucha libre, ¿no? No te creas, no te creas. No te creas. Pues no, no sé, pero yo creo que ha de ser porque a mí te me crean con pura tortilla de harina. ¿A usted también le pagan en Monclova, ¿dórales como chachorodes o no? Sí, con taquitos de tortillas de harina. Con taquitos de tortillas de harina. Una plaza, antes de iniciar la grabación, platicábamos que Monclova ha dado grandes luchadores, pero ¿qué pasó con esa camada? ¿O qué pasó con esos luchadores? Porque es Superparca, Chachorodes, tal vez no en ese orden generacional. La Parc, el Volador Junior, aparece Jerry Estrada, los Guerreros Negros, ahorita usted me hacía el que me recordaba a ellos. Pero después de ustedes, ¿quién más surgió? ¿Quién más que hay en Monclova? Después de nosotros ya se acabó la buena escuela. Porque en la buena escuela de ese tiempo, mi hermano que fue luchador, él luchaba como Johnny Ibarra en Monclova. Puso una arenita y luego ahí comenzamos a entrenar nosotros. Y él se hizo compadre de un maestro de lucha de Guadalajara. Entonces, ese maestro le comenzó a mandar gente, a Chamaco Escobedo, a Masacre, a varias luchadoras, pero venían a luchar a Monclova con la consigna de quedarse a entrenar con nosotros. Entonces, por eso salió una buena generación de luchadores con buena escuela. Entrenaron y se hicieron 100% de Monclova, ¿correcto? Sí. Y después de ahí, ¿Usted ya, Chacho Herodes ya lo veía? ¿Cómo conoce a Jerry Estrada? ¿La par, cómo nace esta parte también de ser luchador? Herodes ya era más, se puede decir, ya tenía más años luchando. Correcto. Porque Herodes y Alberto Mora, que en paz descanse, que fueron los maestros ahí en Monclova, al principio. Después llegan los de Guadalajara y nos dan más auge, más cosas para sobresalir. Y entonces, Jerry Estrada llega después a entrenar y a luchar, el Guerrero Negro y otro muchacho de Guadalajara, que se quedó a vivir en Monclova, a polo montaño, muy bueno para luchar, pero mejor prefirió estudiar y ya no seguirse golpeando. ¿Fueron difíciles los inicios para poder salir de Monclova, luchísticamente hablando? Demasiado, porque había, como hasta ahorita, hay mucho egoísmo, pero había muchos rines muy malos. ¿Los rines eran malos? Demasiado, no es que el contrincante te lastimara, te lastimaba el rin. ¿Por qué? ¿Malo en qué aspecto? Malos en que las cuerdas eran de lazo, las tarimas estaban puestas como si fueran a cimbrar para echar una placa. Exactamente, no lo movías con nada, caías y descaías de muy alto, te sofocabas y a veces te bajabas en rastra. ¿Cómo sale Remo Banda entonces de Monclova? Yo primero… ¿Luchó siempre como Remo Banda? No, no hubo tres meses, yo luché como el Rayo Norteño. Ok. Tres meses. ¿Rayo Norteño? Rayo Norteño. ¿Quién le puso el nombre? Mi hermano, el dueño de la arena. Entonces, pierdo la máscara y un luchador rudo, Romeo Valdés, que era muy bueno pero nunca se animó a salir de Monclova. Fue el de la idea de Remo y pues yo me he pedido Banda y así surgió Remo Banda. Y te voy a decir, le tuve que echar ganas, bastantes ganas, porque aunque fuera mi hermano, el dueño de la arena, era muy estricto, demasiado estricto. Entonces, me ponía con gente de aquí de Monterrey. ¿Ejemplo? Bluefish. Bluefish. Bluefish, este… Bluefish era un señor ruchador. Corsario, Corsario Negro. Claro, me acuerdo, en la Plaza de Toros. Bello David. Exótico, claro. Ellos llegaban y nos arrastraban, porque nosotros teníamos poco conocimiento. Ok. Y pero, cuando uno tiene ganas y hambre de sobresalir, aprendes y les regresas todo. Todavía alcancé yo a luchar con el carnicero Aguilar. Claro, por supuesto. Y, pues así con muchos luchadores de aquí, de… Es más, alcancé hasta al señor René Guajardo. Ok. Una sola ocasión, que no hice nada porque no me dio chance, pero… ¿Cómo que no le dio chance? La verdad, la verdad, no. No, este señor muy bueno, muy… Muy bueno y la mano muy pesada. Imponía. Claro que sí. Y luego, o sea, con el tiempo, pues yo recibía a los de… Los foráneos, yo los recibí en Monclova y luego ya el señor René Guajardo me trajo a la Monumental y luego a su arena y anduve en la jirita con ellos y así me fui haciendo, ¿no? Comenzando a salir. ¿Y cómo fue que llegué, por ejemplo, con René Guajardo? Que era el circuito norte, quiero pensar, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo llegó ahí? Porque él nos vio al Jerry y a mí luchar de parejas en una arena que estaba enfrente de la central, no sé si… Ahí en Monclova. Ah, allá en Monclova. Estaba enfrente de la central y se llamaba Arena Olímpica Monclova. Ok, entonces ahí los ve y les dice… Y nos dice que si queríamos venir a probar. Ustedes ya sabían quién era él y lo que representaba, ¿no? Claro, y aquí los fuertes era Pequeño Diamante y Mario Segura, o sea, la pareja más o menos. Sí, el ninja. Y nos trajeron contra los gemelos, los… Hermanos. Los hermenos. Los hermenos. Los corzo. Ah, los corzo, ok. Que más o menos semejaban a los gemelos diablo. Sí, 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 por supuesto, me acuerdo. Pero también le echábamos y le echábamos y… Aquí había muchos luchadores y muchos muy duros. ¿Se fogeó más en Monterrey? Sí, porque a mí me pusieron mucho con Joaquín, el monje negro. Con el primer monje negro, el monje negro uno. Monje negro uno. Monje negro uno, sí. No, hombre, ya lo soñaba. La verdad, te pegaba y otro día te mirabas el pecho. No lo tenías morado, tenías verde. Y donde… el señor bien duro para luchar. ¿Alguien lo caló arriba del ring alguna vez? Que diga, él iba a calarme. Lo que pasa es que no te dicen, pero sí sientes. Y para mí, ¿qué fue Joaquín? Fue él el que lo caló. Pero durísimo. Es más… Para la gente que no sabe qué es el término de que lo caló arriba del ring, que quién realmente intentó pasarse de lanza o le puso la prueba complicada o se hizo el yo soy más que tú o algo así. Ese es el término en la lucha libre, ¿correcto? Sí, te voy a decir por qué fue él. Porque él me lo pusieron en contra del Monclova. Ya después de andar por acá, ya lo conocía yo bien. Y me cargó las pilas ahí en delante de mi gente. Y dije, yo no me voy a dejar. Y que se los comienzo a regresar. No, pues de repente, ¡pum! Me metí un izquierdazo. Fui a despertar al vestidor. Me bloqueó. Y yo dije, no, pues se vale. Claro. Ando probando, quiero sobresalir. Pues vamos a echarle para adelante. ¿Cuándo dice Ramo Banda? Realmente la lucha es de donde quiero vivir, de donde quiero llegar. O sea, ¿se empezó con esa idea o empezó por un tema de a ver cómo me va? No. Yo empecé por hobby. Ok. Luché muchos años por hobby. Trece años, doce, trece años en Monclova. Oh, pues era bastante tiempo. Salía, sí. Ahí iba a Durango. Vine aquí como a la Coliseo como dos veces. Iba a Ciudad Victoria. Me llevaban a Nuevo Laredo. El señor Cantú. ¿Con Ventura? Sí, con Ventura. El señor Ventura. El señor Ventura. El tío del doctor Cantú. Y pues yo luchaba en las primeras. Ahí, ahí, ahí. Ahí en Nuevo Laredo. Pero, la verdad, yo nunca pensé, estando en Monclova, nunca pensé vivir de la lucha. Ok. Porque yo tenía mi trabajo y pedía permiso y salía a luchar. Pero, pues se hacen los problemas en Monclova, familiares y todo esto y tuve que salir por piernas. Ok. Y hubo una persona que, que hasta actualmente, pues es mi esposa, fue la que me ayudó en la Ciudad de México. Ok. Y ya estando en la Ciudad de México, yo dije, yo no voy a venir a México a quedarme, a no ser nadie. Y yo pensaba, año y medio cuando mucho dos años, si no soy nadie, vas para atrás. Ok. Y ya casi iba completando el año y medio cuando le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos para atrás. ¿Por qué? Porque no siento, no siento que me estén ayudando en sobresalir. No, aguántate, aguántate. Y ella que aguántate. A ella le gustaba la lucha. ¿Le gusta la lucha? Sí, le gusta la lucha. Y pues nos aguantamos y de repente pierdo mi cabellera y yo creo que, pues con cabellera me veía más o menos y sin cabellera. Este es el ET. Este es el extraterrestre, creo que andan buscando las películas. Y ya fue cuando me hablaron en el consejo. ¿Pero dónde trabajaba en ese entonces? Era como independiente, pero ¿en dónde? Primero llegué a la arena Patlaco, Altavilla, pero eran unas arenitas que el promotor tenía, por decir así, seis arenas. Una semana me daba trabajo en tres arenas, quince días, perdón. Y luego los otros quince días me daba trabajo en las otras tres, pero era un círculo donde yo sentí que ya no salía. Y que ahí también me quisieron probar, pero se llevaron el chasco de su vida. ¿Y había ya más nombres fuertes? ¿O aquí se topaba por ahí? No, no. En la Altavilla le luchábamos abajo de la semifinal. Semifinal o abajito, porque las estrellas venían de la Arena México. Ah, venía gente de la empresa. Y ahí me pusieron a prueba con un muchacho que traían de campeón. Y yo dije, a mí no me va a pasar lo que en Monterrey. Si ya traía la experiencia del monje. Sí, no, y que me lo echen y que se los arrastro. Y luego me gritaban de abajo, déjalo, él es el campeón. Entonces dije yo, sí, creo que me estoy viendo mal. Y no, pues ya total, le dije, ándale pues, gáname. No, cuando me bajé, me corrieron. Porque me dejé que me ganara su campeón. Que me dijeron, después de que lo arrastras, te dejas que te gane. Claro, claro. Sí, no, pues ni modo. Le dije, no, pues discúlpenme, no, pues discúlpenme. Gracias. Ahí llegó, hasta ahí llegó. Ahí fue donde habla para decir que ya no había más. Entonces ahí, ya yo con los contactos, que el contacto era Adolfo. Ok. ¿En la parque? Sí. Le dije, llévame a la Arena México, tú ya estuviste ahí. O sea, él ya había estado en la Arena México. Le dije, tú ya estuviste ahí, llévame a la Arena México. Ok. Dijo, es que ahí no hay dinero. Le dije, aquí tampoco y de aquí no voy a salir. Y me llevó y me presentó y todo. Y sí nos dijeron, me dijeron, este, pues venga a checar las carteleras. Ok. De repente, en un diciembre me vi en una semifinal en la Coliseo. ¿En una semifinal? En una semifinal, yo debuté en una semifinal en la Coliseo de México. De México. Y en la tercera debutó, no sé si te acuerdes, Macros, uno que traía a Herodes. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de él? No, no me acuerdo. Herodes traía a un muchacho con el nombre Macros. Ok. Alto, no fornido, porque le gustaba entrenar lucha, pero no las pesas. Ok. Y, no, pues él sí, más o menos, y yo, pues yo, con la experiencia que ya tenía, pues le eché ganas. Ok. Y ahí, ahí, echándole, y echándole, y echándole. Y este, y ahí me tocó el mestizo, no sé si te acuerdo. Sí, claro, del mestizo, yo sí me acuerdo. Y yo luché muchas veces aquí en, aquí en el norte con él. Ok. Y, y cuando, pues yo me lo traía, hasta me decía en la oreja, tranquilo, paisano, tranquilo. La muerte revolucionaria. Me quieres acabar. Le digo, quiero sobresalir. Y, pues, tenía que aguantar. Claro, claro. Y, pues, Remo Banda llegó con ganas de sobresalir. Seguía siendo sin el personaje del volador, ¿correcto? Seguía siendo sin el personaje. Antes de seguir con esto, que ahorita que nos dice que La Park es quien hace el contacto, ¿cómo está el árbol genealógico? ¿Remo Banda es tío de La Park? Sí. Ok. Obviamente La Park tiene sus hijos, que es el hijo de La Park, La Park Junior. En esta parte de la familia real, ¿usted es papá del volador junior? Sí. ¿Es abuelo de Flyer? Sí. ¿Del Consejo Mundial? Y aparece en el árbol genealógico el hijo del volador, ¿correcto? Correcto. Ok. ¿Son todos en la familia? Hay otro que luchaba en Saltillo, pero también mejor estudió, el licenciado. Ok. ¿Él decidió? Luchaba como Kratos. Ah, claro. ¿Alguna vez lo vi? Un chaparrito gordito. Sí, pero no, creo que una o dos veces acaso lo vi. Y también me dijo, oye tío, me prestas tu nombre de Remo Banda Junior. Sí, le dije adelante, nomás que, pues, creo que a él su estatura no le ayudó. Ok. Ni con los grandes, ni con los chaparritos. Estaba muy grande para los chaparritos y estaba muy chaparrito para los grandes. Ok. Entonces, él mejor estudió y ahorita es licenciado en derecho. Entonces, ya prácticamente son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en la familia actualmente activos. Son siete. Activos. Adolfo también tiene otro hermano, él lucha en Monclova. Ah, ok. Kim Balam. Ok, ok. Pero no, no, no le dio por. Anduvo en México, probando suerte. Pero no, no, como, si no te gusta el gimnasio de las pesas, siempre vas a ser gordito, pasoncito, sin figura. Espero no herir susceptibilidades con esto. Y esta es una pregunta porque no lo recuerdo. En el árbol genealógico aparece también el dinamita, este… Ah, sí, sí, sí. Él también es de la familia, ¿correcto? El hijo de cien caras. El hijo de cien caras. También es de la familia, ¿correcto? Él es mi sobrino también. Era su sobrino. Era mi sobrino, sí. El que tiene una triste historia ahí en la Ciudad de México que falleció, ¿no? Claro, sí. Entonces, él también proviene de la familia. Ok, y ya son todos. Hasta ahí llega la parte luchística. Así es. Ahora, entonces, para… Porque es… Creo que junto con los Garzas son de las familias más grandes que hay en la lucha libre. Está Don Humberto Héctor, Humberto de Garza, el último ninja, y aparece Máscara Púrpura, Mario Segura, el ninja. Creo que son las dos familias más grandes de esta parte. Después de hacer este pequeño paréntesis, entonces, llega ya, ¿quién le pone el nombre del volador? En la Arena México me lo ponen. En la Arena México. Porque primero le apuesto mi cabellera al Comando Ruso. Ok. Y se la gano. ¿La primero la perdió como independiente? No, 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 no. Estando en la Arena México. Estando en la Arena México. Déjame, te voy a decir. Te voy a decir de las cabelleras. Le he puesto mi cabellera como remo banda al Comando Ruso. Ok. Coliseo de México. Se la gano. A César Curiel. Ok. Se la gano. A gran… No, no era Gran Cochis. Era un chaparrito, se me va el nombre, pero él les dijo ahí que él no iba a ser escalón de ningún provinciano. Y yo ya estaba ahí en Pista Revolución. Ok. Y yo ya estaba ahí y me dijeron, pero no te apures. Juanito Herrera, no sé si te acuerdas de él. No. Era el programador del consejo. Ok. Me dice, no te apures, ahorita te consigo uno. Cabo, para que te pele cualquiera. No, le digo, sí, échamelo. Y me suben a Gran Cochis. Ok. Sí, Cochis tenía unos dos, tres años de haberse retirado. ¿Retirado? Sí, o sea, ya no luchaba casi. Ok. Y que le gano. No, dije, pues si ya le gané a este. Que los demás ya no me hacen nada. Claro, sí. Y no, y pasó el tiempo y de repente que hago pique con Javier Llanes. Ok, con el gusano. Con el gusano, pero yo no sabía… ¿Será buen pique? Sí, pero yo no sabía que Javier Llanes había sido oro en judo. En lucha, ¿no? En algo así. Sí. Y que no, cuando le ando echando y cuando siente pasos en la azotea, que me disloca un hombro. Ay, me ganó. Y hasta ahí se acabó la cabellera de Remo Banda, que nunca la había perdido. ¿Qué año era eso? ¿Ochentas ya? No, ya era, este… Era en el 90, ¿cómo 91? 91. Sí, porque yo llegué en el 90 a… A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Ok. Pierde, pierde la cabellera. Pierde la cabellera. Y me estoy recuperando de mi hombro. Y cuando ya me siento bien, voy a entrenar a la Arena México. Y cuando ya me ven por ahí, me hablan de la oficina y me dicen que me quieren enmascarar. Y yo les digo, sí, yo a eso vine, a trabajar con ustedes. Ok. Y luego me dicen, ahí la… en tal oficina está Antonio Peña, que en paz descanse. Sí. Antonio Peña era el que dibujaba. ¿Qué le enseñaba? Y ve que te haga un equipo enmascarado. No, pues ya fui. ¿Quién le dijo eso? ¿Paco Alonso? Juanito Herrera. Juanito Herrera, ok. Uno casi no tenía contacto con Paco Alonso. Solamente que fuera un problema muy fuerte. Ya te metían con él. Pero problemas así, cualquiera, con Juan Herrera. Ok. Y ya fui con Toño y le dije, y me dijo, sí, vente pasado mañana y ya te lo tengo. Esto que te voy a decir, nadie, nadie lo sabe porque no más Toño y yo lo sabíamos. Llego yo ahí con él y me dice, mira, ¿qué te parece el diseño? Y me enseña el diseño de oro. De oro. De oro. Y le digo yo, oye Toño, yo nunca he sido enmascarado. Y me pruebo las máscaras de los compañeros que traen telita y a mí me lloran los ojos porque me rozan las pestañas en la telita. Dije, quítale la telita o quítale lo que hay de los ojos y yo me lo pongo. Dijo, no, 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 mejor espérate, mañana vente. Y yo creo que ya tenía el otro diseño hecho. Y luego llego, otro día ya estaba hasta coloreado y todo, azul y así, así como volador. Me dice, ¿qué te parece? Y le digo, está bien. Dice Paco Alonso que vayas con fulano, él te lo va a hacer. La Arena México a mí me regaló el primer equipo. Dos máscaras, el equipo completo y una chamarra con todo y botas. Completo, prácticamente toda la presentación. Sí. Y cuando yo me salí del consejo, yo sentí que traicioné. ¿Por qué? Porque ellos me hicieron. Porque ellos lo hicieron. Todavía no existe eso de los registros ni nada de eso. Sí, ya estaba. Pero ellos quisieron ir a registrar el nombre y Derechos de Autor se puso en su papel. No, que venga el que le anda dando vida al personaje. Yo pienso que Toño también quiso ganarnos a mi compadre y a mí, al misterioso. Porque nosotros ya en AAA Toño nos dijo, vayan a Derechos de Autor y pongan el nombre a su nombre. Porque Paco se los quiere ganar. Pero yo pienso que él también quiso ir y le dijeron lo mismo. Ya estaba enterado. Ya estaba enterado. Y nosotros fuimos y ya los dimos de alta. Ok. Pero, misterioso, ¿dónde se conocen? ¿En la Arena México? En la Arena México, sí. ¿Ustedes se conocen ahí? Ahí en la Arena México. Porque todos los sábados nos mandaban a la pista revolución a entrenar. Con Arturo Beristáin, el talismán. Es el que, tú traes un estilo, pero él te pule. Él te saca de tu estilo y te mete otro. O sea, yo llegué a México como post-provinciano, ¿no? No sé si tú has visto los luchadores provincianos. Los de abajo. Los que andan de la tercera para abajo. Que hacen una cosa bonita y voltean y le preguntan a la gente. ¿Estuvo bien? Está bien. O le dice, otra. Entonces, todo eso yo, todas esas manías yo las llevaba. Y Arturo Beristáin me sacó de todo eso. Dijo, no. Tú con lo que haces, nomás termina las cosas bien hechas, levanta las manos y la gente te va a responder. Y así fue. O sea, yo le agradezco bastante a él. Claro. O sea, lo hizo marcar un estilo. Un estilo, exactamente. Y el misterioso estaba como rudo. O sea, ¿ya era misterioso o todavía no? No, no. No, ya andaba misterioso. Ya andaba misterioso. Es que mira. Ahora, a nosotros no nos juntó ningún promotor ni el consejo. A misterioso ya me. A nosotros nos juntó el entrenamiento y los promotores foráneos. Ok. Porque nosotros cuando íbamos a entrenar los sábados a la pista Revolución, nomás decía Arturo Beristáin, ya estuvo, vámonos. Se bajaban todos corriendo. Andaba el justiciero, Máscara Sagrada, el Apache, Lady Apache, todos los enanitos, mi compadre y yo. Y otros dos que no recuerdo. A Ponzoña también andaba. Ok, claro. Y yo me quedaba, yo me quedaba arriba del rin con Arturo, se quedaba mi compadre y se quedaba el Apache. Ok. Entonces Arturo ya me decía a mí, ¿qué sabes hacer aparte de lo que hacemos? Entonces ya le decía yo, mira esto, así, tú me avientas y esto y así. Ah, y ya lo comenzamos a practicar. Y se quedaba mi compadre también. Bien, entonces ahí comenzábamos a practicar cosas para que la gente supiera que cuando anduviéramos de pareja andábamos unidos. Sí, bueno, a ver. Coordinación. Coordinación, exactamente. Por eso a nosotros ninguna empresa nos juntó. Nos juntamos otros solos, nos ponían de parejas, nosotros sacábamos. Hacían sus cosas. Nos daban televisión, sacábamos las cositas y el promotor de provincia las veía. Nos quería jalar. Nos llevaba y así se fue haciendo la pareja. Después de que le dan el nombre, ¿cuánto dura en la empresa, en el Consejo Mundial? Pues, ah, como… Meses. Meses, un seis, ocho meses. Seis, ocho meses. Toño lo busca y le dice que viene el cambio. Toño nos dice ahí en la empresa por qué él todavía trabajaba ahí. Nos dice, tengo un proyecto y quiero que se vengan conmigo. Tú sabes, nos daba el cerebro. Ustedes van a ser mis estrellas, mis superestrellas. Ustedes van a ganar bien y esto y lo otro. Sí. Fuimos sus estrellas, sus superestrellas. Así es. Mientras hizo las de él. Ok. Ya nomás hizo las de él fuerte, que fueron los payasos y… Pues, varios. Nos comenzó a hacer a un lado, a un lado, a un lado. Ok. Por eso, misterioso. Oh, pero andaban muy bien en triple A, porque andaban con los dinamitas, estaba los machine, estaba octajón. O sea, fue una gran generación de lucha libre. Sí, sí, pero a base de trabajo, a nosotros nos dejaban parados. Si antes trabajábamos toda la semana, a nosotros nos dejaban parados dos, tres días. Entonces, no nos parecía. Ok. Y íbamos y preguntábamos, es que no hay trabajo. Y no le decíamos, pero ¿por qué Caris la momia si tiene trabajo? ¿Y por qué este? ¿Y por qué el otro? Y no nos sabían explicarlos. Caris la momia ya era la parca que es hoy en día, ¿no? Sí. Ok. Entonces, mientras Toño hizo sus estrellas, nosotros éramos los consentidos. Ok. Porque nosotros no, nunca llegamos a decirle, patrón, licenciado. No. Porque lo conocimos abajo, nos acostumbramos a decirle, ¿cómo estás, Toño? Claro. Hablarle de tú. Y todos llegaban y le decían, licenciado, ¿cómo estás? Sí, era su grupo, ¿no? Era su grupo. Sí. Y nosotros no, nosotros como le ayudamos a fundar la empresa, nosotros le hablábamos de tú. Pero sí. ¿Cómo salió entonces con la familia Luterot, con Paco Alonso? Porque dicen que todo ese grupito pues tardó mucho tiempo en poder regresar a la Arena México. Pues sí salimos un poquito más. Sí salieron un poquito más. Y lo mismo que ahora. No luches con este, ni de compañero, ni de padre. Desde entonces ya existía ese tema de este sí, este no, con este sí puedes, con este no puedes. Sí, desde entonces. No, 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 no. Y luego, pues pasa el tiempo y... ¿En dónde jugaba ahí Carlos Elizondo? ¿Se lo topaba ya? Carlos Elizondo, yo lo conocí, todavía yo estaba en el consejo. Ok. Cuando hicieron lo del consejo mundial y todo eso. Ok. Que Carlos Elizondo no sé qué... Era de los fundadores, del nombre del consejo mundial, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, ahí lo conocí yo, lo vi una o dos ocasiones, nunca nos trajo aquí a Monterrey. Ok. Pero yo con Elizondo trabajé muy poco. O sea, no era un trato tan constante. Porque pues prácticamente ellos tres fueron las grandes mentes, pues de esa generación y de llevar la lucha libre a estar, creo yo, por encima del fútbol mexicano en esos años. Ah, sí. Y Triple A se comió bien feo al consejo, a los independientes, donde nos, donde se paraba Triple A, aunque no fuera televisión, lleno a reventar. Es que es increíble que hasta la fecha, o sea, es algo... Podremos, porque me incluyo, criticar a Triple A, pero definitivamente son los padres de la lucha libre moderna. Creo que así es como lo podemos llamar. Yo creo que Toño Peña es el padre de la lucha libre moderna, que le da un espectáculo, la empresa brinda un espectáculo increíble. Crearon personajes, actualmente tienen a Psycho Clown, Lady Shani, cuantas cosas no ha hecho Triple A. O sea, ¿les toca viajar al extranjero con quién? Porque en ese entonces iban mucho para Estados Unidos y a Japón. O sea, el consejo iba para Japón y Triple A empezó con el tema de Estados Unidos. Yo como volador no fui a Japón. No fui a Japón. A Estados Unidos, sí. A Los Ángeles, a Las Vegas, a San Francisco, a San José. O sea, todo Estados Unidos. Y con Toño Peña, pero él era el que se arreglaba. No nos hablaban a nosotros para nada. Él abría el contacto. Sí. Y él nos… ya nomás íbamos y veíamos la lista y… Ay, güey, esta semana me toca en Estados Unidos y así. No, para ir a Las Vegas, hasta examen de SIDA nos mandaron a hacer. ¿Ahora? Para podernos dar la visa por una semana, ¿eh? Sí, en una semana. Nomás lo que ibas a trabajar. Ok. Y entonces, ay, pues yo nunca me había hecho y ya habían dado… Dije, ahora malta que… Es que los tiempos no son como… los días antes no son como los de… No, de acuerdo, de acuerdo. Que ahora te pones la mascarita y ya te proteges, pero… Sí, claro. Hay mucha información hoy en día. Exactamente. Ya la mujer que sale mal con su embarazo es… Porque así lo quiso, no se apuntó. Así es. No, yo dije, ahora falta que vaya a salir yo con… Pero no, no, gracias a Dios aquí andamos y todo bien. ¿Cuál es la lucha más memorable de esa época con AAA, con el volador? La lucha más memorable es la de mi máscara. Es la de la máscara. Que yo iba dispuesto a retener. Ok. Pero pudo más mi coraje contra Blue Panther que el valor de mi máscara. Acabo de entrevistar a Blue Panther justamente hace dos semanas, hasta que el Consejo Mundial dijo que ya nadie me podía dar entrevistas. Este, pero justo me quedé platicando con él. Espero hacer la parte dos después de que hablemos con el Consejo. Porque apenas me iba a ir a platicar cuando llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y creo que vamos a tener después la contraparte de esto. Pero un coraje, ¿por qué? Si él también era de La Laguna, prácticamente eran norteños. ¿Cuál era el tema ahí con el Blue Panther? Pues, paisanos, porque Coahuilense los dos. Claro, Coahuilense los dos. Lo que pasa es que Blue Panther estaba muy metido demasiado con Toño Peña. O sea, en el aspecto de… ¿Él era de oficina en algún tiempo, no? Sí, claro. ¿Él, supermuñeco? ¿Quién más estaba? En ese tiempo. ¿Él estaba muy metido ahí? Sí. Y yo lo que hice fue, pues, se puede decir que traicionarlos dejándome ganar yo. Ok. Porque ellos sí querían que perdiera Misterioso. ¿Ellos querían que perdiera lo Misterioso? Ok. Obvio, yo también, ¿no? Pero yo me quería ganar la máscara bien. Ok. No con la ayuda de Blue Panther. Entonces, se anduvo metiendo, se anduvo haciendo esto. Y cuando Blue Panther, cuando Misterioso le pega al referee, Blue Panther me quiere meter un martinete. Ya traía los martinetes, el hecho. Sí. Y mi compadre lo empuja, lo tumba. Y se hacen de palabras. Y para su mala suerte de mi compadre, ahí cerquita estaba una silla y él la agarró y ¡pam! Lo desmaya. Y cuando yo lo veo tirado, Pepe Casas era el referee. Ok. Trope Casas. Y me dice, lógralo, lógralo. Yo dije, bueno, y voy y me le subo arriba, ¿no? Y cuando le comienza a contar, una, dos, y lo levanto poquito, le digo, no. No quiero ganar así. ¿Por qué? Porque ya me lo tiene en… Ya, listo, listo, sí, ya. ¿Cuál es la plata? No, no, que esta es tu oportunidad, no. Que me lo he hecho arriba. Cuéntale, ¿cómo le voy a contar? Decía Pepe, cuéntale. Y le contó, una, dos, y todavía sé dónde se queda así los tres. ¿Qué pasó en Vestidores después de eso? Nada, que pues mi compadre me da las gracias y Blue Panther me dice que pues soy un tonto, un pen tonto y que a lo mejor me podía ir a la cima y que lo saqué. Me dije, pero no de esa forma, no estoy acostumbrado. Yo sé ganar las cosas y así voy a seguir. Ok, ¿pierde la tapa? ¿Cuánto tiempo pasa más dentro de Triple A? Pasó, pues sí, sí pasé como… Varios años, ¿no? Como dos años. Dos, dos, ponle tres. Ya había llegado Conan, ya había llegado Rey Misterio, todos ellos, ¿no? Sí, pues Rey Misterio llegó, ya había llegado de hace mucho Conan y Rey Misterio porque después nos lo juntaron a Rey Misterio. Sí, me acuerdo, hay una foto muy buena con Misterio en medio y ustedes a los lados, en una esquina. Y este, y hacíamos muchas cosas espectaculares los tres. Claro. Y, pero, como te digo, no, 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 no. Este Conan, a mí, en realidad, hasta la fecha no me puede ver. ¿Conan no lo puede ver? Ah, no sabía esa. Entonces, una vez, si Adolfo te lo, te lo voy a platicar, que te lo platique. No creo que me lo vaya a platicar. Sí, no, porque nos subimos a luchar, Adolfo y yo, pues yo siendo su tío, él me ayudó a hacer cosas, sí. Ok. Y ya cuando, su papel de rudo, pues me pegó, ¿no? Ok. Pero cuando bajó, Conan le dijo, tú, este, vas para ser superestrella, ¿por qué lo andas ayudando? Le dijo a la parque. Y él le dijo, él es mi, yo lo tengo que ayudar. Sí, familia. Y no, que no, que desde entonces yo dije, ah, ¿y este por qué no me puede ver? Pero porque él era llevado y cuando yo le cargaba las pilas, no le gustaba. Ok. Entonces, él quería nomás tenerme abajo, abajo. Y una vez, en las llevaderas, pues yo le comencé a hablar de su mamá y pues ya no le gustó. ¿En su momento agarró calor con gente? O sea, ¿se agarró algo de, que ya se fue más allá de lo profesional? Pues, en rencor sí. ¿En rencor sí? En rencor sí, porque en realidad nunca llegamos a trabajar. Ok. Con Tracona, no. Y, pero sí, yo lo veía y por dentro yo decía, aquí estás. Y pues no, a lo mejor él decía lo mismo y, qué oye, qué oye. ¿Es un vestidor complicado? Muchas veces. Muchas veces. Todo estaba creciendo. Tienes que ser hipócrita con gente que, que sabes, que habla mal de ti. Claro. Y te das cuenta. Porque si tú te das cuenta entre los luchadores, no se queda nada. Nada, absoluta, hasta la fecha. Nada se queda. Nada. Si tú dices, mira aquel, como camina, le puedes dar la vuelta y ya, ya lo sabe. Ahorita con el teléfono es, manda un mensajito y ya está el screenshot y ya le llegó al otro. Bueno, manda un audio y en cinco minutos ya lo tiene el otro. Es el mundo de la lucha libre. Es el mundo. La lucha libre es muy envidiosa. Sí. Y por decir así, yo, que le pido a Dios componerme de mi rodilla para hacer un año de gira, de despedida, porque ya no creo dar para más. Ok. Si es que quedo bien de una cirugía que me van a hacer, entonces, un año de despedida y si no, me voy como llegué, sin hacer ruido. Antes de llegar a ese tema, ok, viene todo esto. ¿A usted no lo invitan a Promo Azteca? Entonces, quiero pensar. Sí. ¿Así lo invitan? Porque estaba con admitido. Yo, yo salí de Promo Azteca como superparca. ¿Se lo llevan a Promo Azteca? Sí. ¿Y ahí le ponen superparca? Sí. ¿Y ahí quién se lo lleva? ¿Juricésse Rivera o quién? Déjame un recuerdo. Ricardo Reyes. Ok. Este, porque cuando yo ya no traía máscara de volador, a mí se me fractura una pierna. Ok. En Moncloa. Duré un año, tres meses inactivo. Regreso a luchar en AAA, pero la gente me comienza a buchear. Porque quiere que haga los vuelos que hacía antes y yo con… Y ya estaba malo la rodilla. Ponle que malo no, tenía desconfianza. Ok. Y entonces, pues yo profesionalmente, pues me dio para abajo y le platiqué a Adolfo y me dijo… Y Adolfo ya andaba en Promo Azteca. Andaba en Promo Azteca y andaba en Estados Unidos. WCW. Y me dice, pues enmascárate otra vez. Le digo, ¿cómo voy a enmascarar otra vez? Dice, sí, te pones la parca infernal. Pues ahí le buscamos la parca a ver qué parca te pones. Y le digo, pero es que yo no sé bailar. No, tú no bailas, nos suben a los dos juntos, yo le bailo y tú le luchas. Pues tú sabes luchar mejor que yo. Ah, bueno, ándale pues. Y así me presenté en Xochimilco. Ok. Presentación. A Super Park. Ah, y fue idea de Blue Panther. Blue Panther, órale, ya andaba en Promo Azteca. Yo siempre he dicho que la lucha libre es el deporte donde más rápido da vueltas la vida. Así es. Y ahora a Blue Panther se le ocurre el Super Park. A Blue Panther se le ocurre el Super Park. Pero yo a Blue Panther no le agarré rencor por lo de la lucha. Un tema de lucha. Porque él venía acatando órdenes de Toño. Ok. Cuando sentían que Misterioso me estaba cargando las pilas. Entonces era cuando se metía Blue Panther. Ok. Y, pero yo no, 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 no le agarré rencor ni nada. Y así se le ocurre a Blue Panther, Super Park. ¿Seguro Super Park mandan a hacer el equipo? ¿Mandamos? Entonces empezó de par. No, espérame. Las mallas, todo el equipo me lo prestó Adolfo. Ok. Yo salí igualito que Adolfo nomás, más bajito. Por ahí anda una máscara. Pero antes de salirme yo le digo a Toño. Toño, tú, yo siento que aquí ya no hay futuro para mí contigo. Ya perdí la máscara en tu empresa. Ya, la verdad ya no soy nadie. Ya me voy. Muchas gracias. Nomás que te voy a pedir un favor. Si no me ayudas ahorita, no me, no me, no te interpongas en mi camino. Sea quien sea, con el nombre que vaya o, yo todavía pensaba seguir igual. Me dijo, no, tu palabra de él era chaparrito. No, chaparrito, voy a seguir con confianza. No, pues yo me salí y me fui a Promo Azteca. En Promo Azteca ahí se les ocurre a Adolfo y a este y al otro la idea del auto parque. Ok. Cuando ya vieron que sí agarré vuelo, comenzó el Arturo Rivera. Y yo, hasta la fecha, yo a Arturo Rivera no lo puedo ver. Ok. Y una vez, cierta vez me lo topé en San Juan del Río Querétaro. Ahí se paraba los autobuses a la barbacoa. Entonces llegó el autobús de nosotros, de Promo Azteca, y atracito llega el de... El de Triple A. Y yo me bajé y me quedé viendo. Y muchos, pues, eran conocidos. Y cuando veo a Arturo Rivera que se baja, me fui caminando hasta allá. O sea, a un hombre hasta le castañaban los dientes. ¿Pero qué había hecho? ¿El micrófono habló mal? Decía... En una... En una... Había luchador sorpresa. Ok. Luchador sorpresa era... En la... En la lucha de Promo Azteca. Y decía... Luchador sorpresa. ¿Quién podría ser? Remo Banda, El Volador o La Super Parca. Ah, ok, ok, ok. O sea, ya dando a entender que yo era... ¿Qué, quién era? Ok, sí. Pero en realidad yo no era el luchador sorpresa. Pero él nomás con tal de estar... Lo dijo en una transmisión. En una transmisión. Ok. Y yo lo escuché. ¿No cree que haya traído orden de arriba? Claro. Obvio. Obvio que sí. Porque cuando él se fue caminando así a meterse al restaurante, yo lo alcancé y le tapé el camino. Y lo primero que me dijo, es mi trabajo. Claro. Yo obedezco órdenes. Y me quedé viendo y le dije hasta de lo que se iba a morir. Y ya lo dejé. No le iba a pegar tampoco. Claro. Y en este ambiente debes de tener mucho, mucho cuidado. Bastante. ¿Por qué hasta el que te está brindando su apoyo te puede meter zancadilla? Sí, pero esa sí es distinta. Por ejemplo, yo soy alguien que le ha agarrado mucho calor al micrófono. Y no dudo que traigo mucho calor con algunos luchadores que tal vez ni lo sé. Con algunos sí lo sé. Pero creo que esa es estorbar la parte del trabajo. Porque esa sí estaba afectando el trabajo. Claro. Y lo de acá, lo que a mí me gusta hacer es la polémica. Que siempre he creído que la polémica es necesaria en la lucha libre. Sin afectar el trabajo de los elementos. Pero yo creo que esa es la parte que acá falló. Creo que eso fue. Entonces, ya después de ahí, usted se fue y listo. Después de ese comentario que él hizo, a este muchacho hermano de Adolfo, Kim Balam. Él radica en Moncloa. Andaba en México. Entonces, ya le dijimos ahí, en esta lucha, te vas a poner mi equipo. Yo le dije, vas a lucharle nomás que... Pues él acostumbró a luchar en las luchas de abajo. Y lo iba contra los dinamitas. No, pues no se vio. Les tuvo miedo, se puede decir. No, pues es que eran los dinamitas, claro. Pero, pues, ¿qué? A mí me los echaban, ¿y qué? Yo siempre he dicho, desde que era Remo Banda o el Rayo Norteño, a mí el que me echen, me va a pegar, se las voy a regresar. Claro. No más que no me haga lo que Joaquín. Que me descontó y me desmayó. Que voy a despertar al vestidor. Pero, ¿qué tiene que ver? Claro. Nada tiene que ver. Y a mí me decían, ten hijo del santo, échamelo, ¿qué me puede hacer? ¿Qué es este? Échamelo. Bueno, de hecho me acuerdo, como superparca, antes de perder la máscara, hubo una buena época en la Expo Guadalupe, en el Dumocari, de lucha aquí en Monterrey. Y me acuerdo una lucha que era, no estoy seguro si era la park y superparca para santo y demon, o era la park y santo, o demon contra la superparca y santo y demon. Pero buen choque. Y luego me acuerdo aquí en la Coliseo, todavía era la época de la señora Lila, creo que aquí también se topa santo, park, superparca, santo, y era otra buena. Es que usted, si se le ponía al santo de agarrárselo bien. No, no, sí. Agarraba al santo bien. Y luego me decía, me decían este, que si lo quería matar. Y yo le decía, no, no, no lo quiero matar, simplemente que desquite lo que anda cobrando, porque cobramos. Sí, claro. Si a él le daban mil pesos, a mí me daban cien. Claro. Le decía, que desquite, que desquite lo que anda cobrando. No, no nomás se va a subir a hacerse loco. Y no, 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 usted, la park también lo traía para arriba y para abajo al santito. En Tijuana nos ponían mucho, a los dos parcas y contra el perrito, que paz descanse. Sí, me acuerdo. Y el hijo del santo. Les dábamos unas trapeadas, pero tremendas, ¿eh? ¿Por qué el personaje de la superparca hizo tanto ruido en Tijuana? Porque Benjamín Mora, que paz descanse también, este, como que nos tenía mucha fe. Me tenía mucha fe a mí. Ok. Y mi máscara de volador fue en el toreo de Tijuana. De Tijuana. Que ya no existe. Ya no existe. Es uno de los que derribaron, ¿correcto? Sí. Sí, sí, sí. Y la máscara de la superparca fue en el auditorio, ¿dónde fue? No, toreo. También fue en el mismo lugar. También fue en el mismo lugar. Y los dos a reventar. Las dos a reventar. Así es. Con el santo. Pues una con misterioso y la otra con el santo. No, 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 no. Ahorita se puede decir. A lo mejor uno dice, yo ya no lucho, pero vives de tus recuerdos. Claro, claro. Recordar es vivir, claro. Y yo me quedo, yo veo videos míos y yo digo, yo hacía eso. Me estoy viendo. Bueno, pero a ver, ¿cómo estuvo ese cambio de volador ser técnico a terminar rodeando con la superparca? Porque cuando nos ponían al santo y al perro o al santo Ademon, los ídolos eran ellos. Claro. Entonces, pues, yo quiero seguir en este ambiente y yo tengo que acoplarme a los dos estilos. Porque la parca al final también, superparca, Wagner, pues es que no había analizado. Realmente fue cuando empezó este tema de rudo técnico porque iban con santo y con demo. Ellos siempre eran los buenos, ¿no? Los buenos, sí. Y ahí fue donde empezó ¿te rodeo o te soy técnico? Y en los dos bandos empezaron ustedes. No, no, no. Lo que pasa es que lo sentías al subirte. Presentaba la superparca y digo ¡Uh! El hijo del santo. ¡Ah! Oye, pues, ¿qué decías? Claro. Ah, yo pensaba. ¿Me quieren ver de rudo? Pues, vamos a echarle. No, pues, le estrapeaba a su ídolo. Lo hacía ver mal. Lo hacía ver mal. Claro. Y no nomás a él, a muchos, a Máscara Sagrada, al perrito, al perrito. Yo trabajé mucho aquí en el gimnasio de Nuevo León con él. Claro, la época del gimnasio de Nuevo León del Azteca Noreste. Aquí hubo mucho trabajo. Contra Héctor Garza también que traje el cáncer. Y me fui afianzando como rudo. Después ya me decían ¡Oye, vienes a tal parte! Sí. Pero, ¿de qué te traemos? ¿De rudo o de técnico? ¡Ay, veanme de rudo! No, mejor te traemos de técnico. Bueno, ándale, puede. Los viajes al extranjero, ¿cómo va Japón? Sé que acabas de ir a Japón, ¿no? Hace poco. Sí, fui a hacer lo que mil máscaras. ¿Toma a subirse al ring o qué? Llegué, me vestí, me vio la gente, di lástima, cobré y me regresé. No te voy a decir que luché. Claro. Pero fue un reencuentro, fue un reencuentro porque se vio muy misterioso. Sí, pero si tú ves una foto de antes y una foto de ese día, dices, 30 kilos, no, no, digo, 30 años después. 30 kilos después. Estamos gorditos los dos. Yo no he visto fotos de ese día del misterioso, he visto fotos suyas, pero del misterioso no he visto. Por ahí, en mi internet de beber. Es que, sí, pero en, yo como cambié de celular, mi hija metió todas las fotos, las metió a la memoria de su laptop. Entonces, voy a buscar una y te la de la. Ahora, porque no he visto el misterioso. ¿Cómo tenían de no verse? No, no, sí nos vemos. Ah, sí se frecuentan. A veces sí nos vemos casi meses o al año. Él vive en Estados Unidos, ¿no? Él es nacido en Estados Unidos. Él es nacido en Estados Unidos. Ok. Él es californiano. Sí, él vive en Los Ángeles, San Francisco, o algo así. No, vivía en Los Ángeles. Vivía en Los Ángeles. Y es hijo de papás de Oaxaca. Ok. Y, este, no más que ahora vive en Utah. Ok. En Salt Lake, Utah. Ok. Y él es padrino de mi niño, él. Ok. Es padrino de mi hija, la mayor. Bien. Él es mi compadre. O sea, realmente sí, es una amistad que perduró. Sí. Arriba del rin éramos contrincantes y abajo del rin se acababa todo. Es como el fútbol. Sí, claro. Tú ves un argentino que le andan echando patadas al otro, van saliendo y van abrazados. Aquí los tigres y los rayados, la gente se está matando por ellos y al final ellos andan cenando juntos. Claro, claro. Es que es un deporte. Claro. Uno debe de verlo como deporte, no como agresivo que allá arriba es un espectáculo. Totalmente. Y así mi compadre Roberto y para mí fue un gran error andar en un lado de él. Ok. ¿Por qué? Porque yo nunca hice por aprender inglés porque pues él lo hablaba. y íbamos a comer y él decía ¿qué quieres? Esto, esto, así, así. Ok. Y él lo pedía. Y íbamos a una tienda y yo no me apuraba. ¿Qué le faltó a don Remo Banda en la lucha libre? ¿Cree que le faltó algo? No creo. Porque incluso deja legado. No, no creo. Hice, hice algo en la lucha libre que me llena de orgullo, que que las redes sociales lo han dicho, que tanto como Misterioso, Rey Misterio y yo fuimos los impulsores de la lucha aérea. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, si algo hice bueno en la lucha libre fue eso. Y desafiar a a los estrellas. De no dejarme, de, pues, a lo mejor trataron de lastimarme, pero de la poquita escuela que yo llevaba me sabía defender. Me sé defender. Platíqueme ahora del tema del Volador Junior, su hijo que anda en el Consejo Mundial. ¿Cómo ve al Volador Junior? Volador Junior te voy a decir, no es porque sea mi hijo, pero creo que hace un 60, 70% más de cosas que yo hacía. Es un luchadorazo. Es un luchadorazo. Lo bueno de él es, aquí en la lucha yo te voy a decir algo. Si no tienes ángel, no eres nadie. Ok. Y él trae un ángel, pero buenísimo. Y ahora que le hace también de rudo, la calienta bien, pero bien. Pero es que ahorita el rudo no es rudo. Quiere que le aplaudan. Sí, al último. Yo he visto varios compañeros. Sí. Entonces, y antes no. Era rudo. Yo me acuerdo Tijuana. Acababa las luchas con el santo, lo dejaba ahí bañado en sangre y me bajaba y me decían tómate una foto conmigo. Yo volteaba y les gritaba no te la querías tomar con el hijo del santo, tómate la vida y está tirada. Mira, si no me las tomaba las fotos. Déjame preguntarlo, ¿qué hizo cuando perdió la máscara? ¿Le dio la mano o no? No, levanté la máscara. ¿Por qué le dan la mano si ahora te están rapando? Te está rapando, ¿cómo le vas a dar la mano? Perdí la máscara, te doy la mano. ¿Por qué le van a dar la mano? No, no, no tiene nada que ver. Estás perdiendo. Yo estoy en contra de eso. Claro. Pero ahora en la actualidad el rudo quiere ser rudo y ídolo. Claro, exacto. No se puede, no se puede ser ídolo y como dicen, totalmente. No puedes chiflar y tragar pinole. Así es. Entonces, o eres rudo o eres técnico. Porque, ¿cómo te defines? De acuerdo. Eso es lo principal de un luchador. Si no eres técnico rudo, no puedes hacerte por ningún lado. Me acuerdo aquí el volador y unir en los inicios con Alex Koslo, con los Habana Brothers, con Damián, en la época de la zona y la cabazos, con los Caifanes, con Ricky Marvin, Sangre Azteca, Fugaz. Hacía locuras en el ring para un lado y para el otro lado y ahorita no, es un luchadorazo. Creo que anda en Japón. El día que estamos grabando hoy creo que anda en Japón porque lo vi jugando con unas orejitas de Yoshi Laiya ahí en internet. Pero es un luchadorazo. Es muy buen luchador. Sí. Pero todo viene de una gran escuela. ¿Quién lo entró en él? Al principio yo. Ok. Y lo pulió el satánico. Daniel López. Entonces, pero yo lo recomendaba que le dieran unas friegas ¿por qué? Sí, porque si le va a gustar para que se quede. Si no, o que se ponga a estudiar o que se busque una buena chamba porque si no, no va a ser nadie. El flyer. ¿Qué hace el flyer? ¿Habla con usted? ¿Tomó la decisión? ¿Se subió directo? El flyer yo lo vi muchas veces luchar en Monclova. Ok. Junto con el hermano de Ramón. Ramón tiene otro hermano en Monclova. Ok. Varón. Andaban luchando los dos. Este y yo iba a luchar a la tigre padilla. Ajá, ajá. Y me y llegaba yo y me decía mi otro hijo se llama Edgar ¿Cómo está? Bien. Y luego este el flyer también me dice papá ¿Cómo estás papá? No, bien. Y luego salía a verlos luchar. Y no, le digo ustedes no sé cómo andan luchando. No se cuadran o nada. No, 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 no. Le dije ustedes no van a llegar a ningún lado como luchadores. Le dije necesitan entrenar bastante necesitan este definir su estilo porque de repente traen a patadas al rudo y de repente andan brincándole a las cuerdas entonces ¿cuál es tu estilo? Defínete. No, es que pues aquí así nos dicen. Tiene muchos años que Monclova perdió perdió ¿qué te diré? La esencia. La esencia de sacar buenos luchadores. Ya no ha salido nadie de ahí. Nadie, nadie. Nadie, ¿verdad? No. Y eso que ahí tienen la colisión de Monclova ahí la tienen todavía. Chiquita pero ahí está la colisión de Monclova. Sí, pero no todo es la arena. Todo es dónde entrenes y quién te entrene, quién te enseña. No hay un buen maestro actualmente. No. Yo tenía, tengo, el sobrino todavía vive de Monclova. Aquí estuvo como un año conmigo y yo le anduve corrigiendo muchas cosas, muchas cosas. Alto, así como el hijo de Adolfo, el junior. ¿El hijo? No, el junior. Ah, ok, la par junior. Sí, gordito y así alto. Y yo le decía, es que tú necesitas mucho más gimnasio. Mucho. Uno, tres tiempos, te levantas, te echas una maroma y te vas descuadrado. O sea, todo, todo, todo. ¿Qué no entrenan en Monclova? ¿O quién los entrena? No, pues que el negro villa. Y luego, no, pues que llega y dice, coopérense para una caguama y se sienta a vernos y no nos corrige. Se echa la caguama y se, se acabó la caguama. Vámonos, ya se acabó la clase. Pues como que no es escuela, ¿no? Claro, no, no es. No es cantina, ¿verdad? Mira, en mi escuela de lucha aquí en Monte Cristal hay... Eso, todavía tiene gimnasio, todavía tengo gimnasio, escuela de lucha. Este, se metió a entrenar mi esposa, mi hija, la esposa del hijo del volador, porque ella había andado en olímpica. Ella había hecho lucha, ¿verdad? Pues ahí se conoció con el hijo del volador. Sí, es que el hijo del volador tiene bases de lucha. Ah, de olímpico. Él también entrenó con este Luis López, con el SCAM, Exactamente, sí. De ahí es de la escuela. Desde la escuela fue seleccionado de aquí, de Nuevo León. Los dos fueron, mi hija y él. Entonces ellos dijeron, no, pues vamos a entrenar lucha libre contigo. Claro, nomás que yo comenzando la clase ya no tengo parentesco con nadie. No hay papá. No hay nada. Así como regaño uno, regaño el otro y muy seguido a ellos. Hasta que ellos mismos dijeron, no, ya no vamos a entrenar aquí. Es más, ya no vamos a entrenar lucha, porque tú nos exiges demasiado, que les vaya bien. Le dije, yo prefiero que ya no se suban a sacar un luchador malo que donde quiera lo arrastre. ¿Ahorita cuántos chavos trae? Ahorita había unos, porque los últimos que salieron, primero los comenzó un poquito Luis López, al charro y a, son como tres, cuatro. El charro negro, al oro negro ya se me va el nombre de otro más. Son, son tres, cuatro que andan ahí. Sí, 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 muy buenos. Son cuatro, sí. Pero como ellos ya traen las bases, ya no se batalla para con ellos, nomás se batalla. ¿Usted también traía a los orientales en algún momento? Estuvieron ahí entrando con usted, ¿no? ¿Los orientales? No, no. Pero, ok, nada más están por la zona, ¿no? Bien por allá. No, no, nada más por allá, no, conmigo no. Ok. Comenzaron a entrenar con el Tacua, ¿no? Dícese últimamente. Ah, del Tacua, sí. No, 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 esos ya tienen tiempo, son de la época del Volador Junior. Sí, pero últimamente anduvieron ahí con el Tacua. Anduvieron entrenando, sí, 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 sí. Ahí en Villa Juárez. Ahí en Villa Juárez, sí. Y este, ya no, ya mi esposa ya no, ya no quiso. Ok. Ni mi hija tampoco. No, que yo soy muy estricto. Ah, bueno. Pero, un día yo le consigo una fecha a mi esposa. Y este... ¿Una fecha? Una fecha a Estados Unidos. Órale. A Houston. Ok. Y hablo con Malena. Le digo, Malena, la bruja. Sí, 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 sí. Este, hay una fecha para Houston, te la echas. Le dije, ¿no más qué? Vas en contra de mi esposa y dos americanas de allá. Dijo, no, sí, ¿qué tanto sabe tu esposa? Le dije, pues no sabe mucho, eh. Dijo, ah, no, no, te apures. De la cuido. Y cuando, porque nos fuimos los cuatro en el carro. Cuando veníamos de regreso, me dijo Malena, me dijo, eres bien cabrón. ¿Por qué? Le dije, Malena, ¿qué tienes? Dice, tú querías que tu vieja me arrastrara, ¿verdad? Porque sí sabe. Bueno, la bruja es una leyenda femenil de acá del norte. Le dije, bueno Malena, sí sabe, pero es su primera lucha. Bueno, me reclamó Malena eso. Y nomás terminó Malena de reclamarme y me dijo mi esposa, yo a ti te voy a demandar. ¿Por qué? Porque tú en tu gimnasio, en tu escuela, exiges demasiado. Y estas americanas no sabían ni caer. Le dije, hay de escuelas a escuelas. Claro. Le digo, ¿qué me acaba de decir Malena? Que tú sí sabes. Porque Malena comenzó a decir que muchas luchadoras que ella había ayudado aquí, no, las tenía, les tenía que ayudar demasiado. Que porque si las golpeaba, después la señora Lila ya no les daba trabajo. Claro, me acuerdo de la tigresa, la bruja, flor de loto, vamos, pues toda esa camada, me acuerdo muy bien de todas ellas. Profe, ¿qué está pasando hoy en día con la superparca? Vi una foto que estaba en el hospital. La superparca, este, como, como te diré, conmigo no va lo de que estás estresado. Que estás, ¿cómo se llama la otra que dice que nomás quieren estar acostados? O de flojo, en depresión. Que estás, que tienes depresión. Conmigo no va eso de la depresión. Para mí, el que tiene depresión es un flojo, un huevón, como le decimos en el Moncloa. Este, puede ser que, que a mí me haya dado depresión. Ok. Pero depresión en el aspecto de que, como, ya no luché por mi rodilla, me comenzaron a dar, este, tipo de enfermedades o hachaques. Ok. La primera fue que, me andaba intoxicando con una barbacoa. fui a dar al hospital. Me estaba tomando unas cápsulas de omega. Ok. Grasa. Sí. Dicen que grasa, con grasa, no se lleva. Por eso, hizo el choque. Ok. Llegué, fui a dar al hospital, pero nomás estuve dos horas, salí. Esta última vez, otra, otra, tipo de intoxicación, pero me acababa de tomar, me dolía una muela. Me acababa de tomar una cápsula para infección y no se me quitaba y luego le dije a mi hija, creo que tu mamá tiene por ahí un líquido que le pone a los niños, que les duele las muelas y se les quita. Y luego dice, no, mi hermana hizo ajo con alcohol, ajo no, este, clavo con alcohol. Dice, ahí está, la, pues ahorita me pones y me puso en la muela, ah, si se me quitó el dolor. Pero para cuando acordé, ya tenía los brazos dormidos y las piernas y el cuerpo bien colorado y luego comencé a ver borroso. Y, no, y mi hija, la que te digo que fue a la olímpica, dice que me la desmayé ahí, me la desmayé y me bajó el pan, y me puso una, una inyección y luego me pone la inyección y ya me siento más o menos y me vuelve a sentar y me le vuelvo a desmayar. En eso ya llegó un doctor que habían traído y, no, fui a parar al hospital otra vez. Nomás que, ahí sí ya tenía más, un poquito más de daño. Ok. Porque sí me afectó un poquito en el corazón. Ok. De unas arterias que tengo, una o dos arterias que tengo tapadas. Ok. Que tengo tapadas porque todavía me falta hacerme un examen. Pero yo, yo me digo que todo eso es a consecuencia de que dejé de luchar. Ok. Y el doctor, el cardiólogo, me lo dijo. Después de ser, traer una vida muy ajetreada, te paras, te pasa todo eso. Aunque tú, usted cuide su comida. Ok. Y ya eso ya viene de... Ya es consecuencia de... Y, y sí, porque yo, yo de la noche a la mañana ya no pude luchar por mi rodilla. Así es. ¿Ya le operaron en la rodilla? No, todavía no. Es la operación que falta. Pero déjame decirte que antes de la última intoxicación, acompañé al hijo del volador a Broadville. Sí. Y regresando de Broadville, fue un jueves y hasta el viernes ya estábamos aquí. Me acosté a las siete de la mañana. A las ocho me despertó un dolor en la boca del estómago que no tienes idea. y luego trajeron una doctora y me puso una inyección. Me aliviané. Viernes, el sábado, el domingo, el sábado ya no dormí, el domingo ya no dormí del dolor. El lunes vamos a que me chequen y me hacen un eco aquí y tengo la ¿cómo se llama? La vesícula. La vesícula que ya se me estaba reventando. Ah. Y ahí me dejan en el hospital y no, pues nosotros decíamos para tal fecha ya tenemos junto lo de la rodilla porque la rodilla sale en 120 mil pesos. Ok. Entonces ya teníamos como 60, 70. No, pues ahí se fue. Ok. Y luego ya después viene lo de la intoxicación. O sea que el haberme parado de golpe trae sus consecuencias. Yo me acuerdo cuando lo invité hace como dos años dejamos levantarnos en una lucha y no me acuerdo quién iba a ser. Era el aniversario de la colisea o el año pasado. No, te hago la rodilla. Pues súbase hombre el bolón, vamos a hacer algo. No, 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 ya no se puede y ya no lo pudimos tener. Pero, tú sabes por qué a mí me dice, el hijo del volador me dice, súbase, yo hago todo, usted nomás haga presencia. Le digo, no, a mí el traumatólogo me dijo, tu rodilla buena la vas a proteger con una rodillera, no vas a correr igual. Ok. Tu rodilla mala, tu rodilla buena, si se te revienta un ligamento o otro, te vas a quedar en la cama hasta que te operes los dos. Ok. y como lo que le pasó a Silver King, pues ahora menos. Claro. Si atraigo poquito dañado, una arteria tapada, pues no, no me voy a arriesgar a subirme, agitarme y quedarme ahí. Claro. O sea que, si todo luchador a lo mejor dice me quiero morir en el ring, pero cuando ya no pueda más. El 17 de noviembre, la gente va a estar escuchando esto el día 6 de noviembre, el 6 de noviembre. El 17 tenemos una función que viene como invitado especial. Viene como invitado especial, nos va a acompañar, va a estar aquí el cibernético, viene la máscara, viene la crema de la crema de la crema de la lucha libre, el mesías. Y vienen como 10, 15 luchadores más, viene invitado especial removando el volador, la superparca. Por favor, antes de terminar, invite a la raza para que nos acompañe a esa función, que vengan, que los saluden, que se tomen fotos, etcétera, con don Remo Banda. Pues la verdad, yo quiero invitar a todos, a todos, a la lucha, para que vengan a ver, este, según me dijeron que va a ser tipo homenaje, pero yo preferiría que si es homenaje, a lo mejor sea como tipo retiro por si llego a quedar o no llego a quedar bien de mi rodilla. La verdad, yo los estoy invitando que me vean, que si ando lastimado y no subirme a luchar porque yo quiero que me recuerden como era Volador, Remo Banda o Super Parca. Entonces, no se trata de andar engañando a la gente y a la mera hora anda uno bien lastimado, no puedes hacer nada. Invito a toda la gente que venga a apoyarnos, a ver este espectáculo que antes aquí eran llenos totales, fuera el programa que fuera aquí Coliseo. 17 de noviembre, Arena Coliseo de Monterrey, 6.30 de la tarde, aquí los esperamos, ya están a la venta los boletos, Cajos Lucha Libre, pueden mandar sus mensajes para separar. Profe, me da muchísimo gusto platicar con usted y nos vemos aquí en Arena Coliseo el 17 de noviembre. Y decirle a la gente que lo poquito que yo les platiqué, me faltó platicarles de Super Parca, si es de que nomás llegué hasta la mitad del volador. 17 de noviembre, aquí nos vemos.